Entonces, en ese juego de buscar mayorías, el PSOE ha tirado a veces innecesariamente de acuerdos que tampoco eran acuerdos o que eran algo muy simbólico, etc., sin necesitar a veces determinados votos. Y la mayoría de las cosas, desde luego, han salido con unas mayorías amplias. Cuando se puede decir, no, es que si no hubieran estado los votos de Bidu, claro, y si no hubieran estado los del PNV, tampoco habría salido. O si no hubieran estado los de Esquerra, pues tampoco. O en algunos otros casos, de algunos otros partidos minoritarios, de Teruel o de Mazón, del PRC, etc. Entonces, bueno, ha habido un poquito de todo, pero normalmente han sacado unas mayorías, bueno, es que digamos, había unos votos ahí que no eran estrictamente necesarios, pero el PSOE siempre se ha cubierto.